Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que amanecí inspirado por el Creador del Universo y le pedí, Dios, mándame una señal. Prendí la radio para escuchar a Carmencita y escuché, sacaremos a ese buey de la barranca, sacaremos a ese buey de la barranca. Tomé el teléfono y le hablé a mi carnal Marcelo. Le dije, lánzate por Evo para desayunar, en lo que veo cómo distraemos al pueblo en la mañanera. ¿Y qué creen? Que Marcelo me trajo a Evo Morales y yo quería Evo con frijoles para desayunar, pero sin gorgojo. Ahora tendré que darle asilo al gobernante andino. No sé si mandarlo a Culiacán, a Ecatepec o Bavispe para que se sienta como en casa. ¿Qué le voy a decir a Tron, ahora que le voy a dar asilo político a un paladín de la democracia bolivariana? A ver si no se enoja Tron y quiere subir el precio del Evo, las tortillas y el petróleo. Bueno, voy a atender a las visitas que vienen de La Paz, en avión del ejército, porque ya no había vuelos baratos. Pórtense bien, les mando un beso. Evo, tirano, ya eres mexicano. Evo, tirano, ya eres mexicano.